Bienvenidos a Estilocracia. Recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido Estilócrata, hoy vamos a hablar de un tema que aunque no debe preocuparte, sí puedes atender para lucir mejor toda tu vida. Las arrugas. Usualmente se piensa que las arrugas solo afectan a las personas mayores, pues te tenemos malas noticias. En realidad, a los hombres nos comienzan a salir a los 20 años. El proceso natural de envejecimiento hace que todos desarrollen arrugas, especialmente en partes del cuerpo que están expuestas al sol, como la cara, el cuello, las manos y los antebrazos. La exposición al sol parece ser la causa más importante, especialmente en personas con piel clara. Para la mayoría, las arrugas se desarrollan entre las edades de 40 y 50 años, a medida que la piel pierde humedad y grosor. La genética también juega un papel importante en el desarrollo de arrugas. Las arrugas también pueden ser causadas en parte por fumar y una dieta que no es equilibrada. Así que, querido Estilócrata, si no te quieres arrugar pronto, lo primero que debes hacer es no fumar y cuidar tu alimentación. Que sea rica en antioxidantes. Por supuesto, esto no solo te beneficiará en no arrugarte, sino tendrá consecuencias muy importantes para tu salud. El origen de las arrugas es muy diverso y en ocasiones este proceso es irreversible. Con la edad, la renovación celular disminuye, la piel se vuelve más fina y se deshidrata, perdiendo su elasticidad. A continuación, Estilócrata, vamos a decirte lo más importante que debes saber sobre las arrugas y cómo evitarlas en la medida de lo posible. Recuerda que no solo debes vivir con estilo, también debes envejecer con estilo. Tú puedes elegir desde ahora cómo vas a lucir el resto de tu vida. Recuérdalo. Puedes empezar hoy mismo y los resultados los notarás de inmediato. Antes de comenzar, te pedimos que si te sirven o te gustan estos consejos, por favor le des like al video y a la campanita. Con ello, nos ayudas a que podamos seguir subiendo estos videos para ti. Nos toma mucho trabajo hacerlos y con que le des like no sabes cuánto nos ayudas. También te queremos recomendar nuestra página estilocracia.com. Ahí tenemos más artículos sobre salud, moda, estilo e incluso consejos para que hagas crecer tu negocio. Todo de las mejores fuentes. Ahora sí, continuemos. 1. La zona que más debes cuidar. Desgraciadamente, estos pliegues se forman especialmente en la cara, porque está expuesta más que otras zonas del cuerpo al sol y a los elementos. Por lo tanto, debes cuidarla más. Esto lo puedes hacer comprando protector solar y usarlo al menos 3 veces al día. Incluso si estás en interior con una ventana cerca. Pero cuidado, estilócrata. No uses el protector solar sobre tu rostro sin más cuidado. Antes debes humectarlo y añadirle alguna crema o serum. Y más tarde, sobre ella, el protector solar. De otro modo, dañarás tu piel. No olvides también usarlo sobre la zona de tu cuello. 2. El mito del envejecimiento. ¿Habías escuchado la frase, dar el viejazo? Si no lo sabías, se refiere a cuando una persona de pronto envejece súbitamente. ¿Crees que esto es verdad o falso? Lamentamos decirte que es verdad. El proceso de envejecimiento de la piel está programado de acuerdo con el perfil genético de cada persona. Podemos decir que todos tenemos una tasa de envejecimiento del cuerpo que se desarrollará en un momento u otro y con determinada velocidad. Esto quiere decir que, en efecto, hay personas que de pronto podemos envejecer aceleradamente. Dar el viejazo. Por supuesto, esto no le pasa a todos. Algunos afortunados parecen gozar por más tiempo del privilegio de la losanía de la juventud. 3. Factores que promueven las arrugas. Independientemente de tus genes, hay algunos factores que influyen directamente en la aparición de las arrugas. Seguro conoces muchos, pero otros no. Te los enlistamos. Estrés. Consumo de tabaco y alcohol. Falta de deporte. Dieta desequilibrada. Descanso insuficiente. Falta de hidratación. El conjunto de estos elementos genera la ecuación exacta para la aparición de las primeras arrugas, su número y profundidad. La cara, por tanto, es el mejor espejo que muestra la calidad de nuestra piel y su factor de envejecimiento. También hay que tener en cuenta que el color de piel es un tema a considerar, ya que muchos aseguran que entre más clara es, tiene mayor tendencia a las arrugas. Independientemente de si esto es el caso o no, en lo que hay consenso, es que el protector solar ayuda a evitarlas. 4. Tipos de arrugas faciales. Tanto para hombres como para mujeres, el tipo de arrugas faciales más comunes son las siguientes. ¿De qué te sirve conocerlas? Para concentrar más en esas zonas el uso de cremas antiarrugas o al menos humectantes. Recuerda que te dejamos los vínculos en los comentarios y en la descripción del video por si quieres adquirirlos. A. Arrugas de expresión. Aparecen debido a las contracciones repetidas de los músculos faciales. Bajo la piel, 40 músculos pequeños se contraen y relajan constantemente para permitirnos sonreír, mostrar asombro o expresar descontento. Entre las arrugas de expresión se cuentan las de la frente, que se dibujan entre las cejas y la base del cabello horizontalmente. Las de león, entre las cejas, que es un doblez vertical dibujado entre las cejas, o las famosas patas de gallo, situadas en las esquinas exteriores de los ojos. Puedes retrasar su aparición poniendo crema antiarrugas o al menos humectante en esas zonas. B. Arrugas estáticas. Asoman cuando se pierde poco a poco el volumen del tejido facial. Entre ellas podemos encontrar los pliegues nasolabiales, es decir, las que bajan de la nariz hasta la comisura de los labios. Las arrugas de cuello y escote, es decir, las arrugas verticales que se estiran por ambos lados hacia las clavículas, o periorales, que se sitúan alrededor de la boca. Existen tratamientos para la prevención y el cuidado de la piel con el fin de minimizar el avance de las arrugas. También existe otro tipo de tratamientos quirúrgicos. Lo más importante es saber que es un proceso emparejado con el paso del tiempo, y es necesario tenerlo presente y asumirlo de forma natural. 5. Masaje antiarrugas. Muchas personas recurren a masajes para prevenir y reducir la aparición de arrugas. Los investigadores han descubierto que el uso de un dispositivo de masaje facial de mano puede ayudar a prevenir las arrugas al aumentar las proteínas que mantienen la piel suave. Un masaje facial diario de 3 a 5 minutos, hecho con los dedos, puede dar los mismos efectos en la piel. También puede reducir el estrés, lo que puede provocar arrugas también. Muchos spas y salones de masajes ofrecen tratamientos de masaje facial. En casa, puede darse un masaje facial aplicando una presión firme con los dedos a cada lado de la cara y moviéndolos en trazos circulares. Si te interesa, te dejamos un link para algunos dispositivos de masaje en la cara a muy bajo costo. 6. Aloe vera y plátano. No tienes que comprar cremas caras para cuidar tu rostro. Basta con que compres una crema o aceite de aloe vera natural, para darle al menos el cuidado indispensable. El aloe vera tiene numerosas propiedades curativas. Un estudio de 2008 sugiere que tomar un suplemento de gel de aloe diario reduce significativamente la aparición de arugas en solo 90 días. Por supuesto, en los comentarios te dejamos el enlace de los más económicos, por si quieres adquirirlo. En otro estudio, los científicos encontraron que la aplicación de gel de aloe a la piel reduce significativamente la aparición de arrugas. Y también añadió colágeno y piel hidratada. También te dejamos los enlaces por si te interesa. Pero no tienes que comprar ningún producto si no lo deseas. Puedes hacerte una máscara de plátano para cuidar tu rostro. Los plátanos contienen aceites naturales y vitaminas que pueden aumentar la salud de la piel. Los expertos recomiendan aplicar pasta de plátano a la piel y dejarla reposar de 15 a 20 minutos antes de enjuagar con agua tibia. 7. Superalimentos. Estilócrata. En cuanto a la alimentación, es necesario que pongas atención en ella para cuidar tu salud en general. Y por supuesto, para cuidar tu piel. Además, debes saber que hay muchos superalimentos que parecen prevenir las arrugas. En diversos estudios, se descubrió que aquellos hombres mayores de 30 con hábitos alimenticios saludables tienen menos arrugas. En el mismo estudio, los que comían más fruta tenían menos arrugas que los que comían más carne y comida chatarra. Entre estos superalimentos, destacan en la prevención de arrugas la manzana, el aguacate, la semilla de chía, la avena, el salmón, las sardinas y las nueces. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima.